Muy buenos a todos, al habla Forista, estamos en The Witch, en el Let's Play número 2, pero ojo, pongamos el freno ya que hay que quitar las voces en español de la primera parte y ponerlo en inglés que le da 200.000 patadas en el culo. Hubo uno que me encantó, que me dijo, joder, el doblaje es tan espantoso, no, es más espantoso que el propio espanto que salía en la primera parte. Qué puto cracker que ha dicho eso, macho. Y bueno, como este tiene un doblaje en español, tipo el de los piratas ese, bueno, poned en YouTube el mejor doblaje de la historia en mayúsculas y os saldrá el de me estás llamando virreina. Ya lo veréis, qué penoso, venga, a aceptar. Venga, vamos a disfrutar el juego así como Dios manda. Wisma. Ah, por cierto, ya sé quién es Shani, que yo dudaba, quién es Shani, quién es Shani. Resulta que Shani sale al final, bueno, al final, sale por el séptimo libro cuando está con Rusty, o Ruski, no sé, que creo que es un gnomo, no, un gnomo no era, era un enano, bueno, o por ahí, una de estas razas así, pero eran bajitos, que era médico, era cirujano, ¿vale? Y entonces Shani era una de las enfermeras ayudantes de Ruski. Y joder, es que yo no tengo recuerdo, al menos de que Shani y Geralt se conocían, y me dicen, oye, Geralt, soy yo. Y dices, bueno, a lo mejor sí que se conocieron, pero bueno, mientras ellos estaban curándose en un sitio, Geralt estaba en la otra puta punta del mapa. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver. Creo que Shani la conoce, de hecho, ingresó en el cuerpo médico de esa zona, precisamente porque Shani venía del monasterio de Melitele, donde Geralt solía ir a ver a la madre Neneke. Entonces Shani creo que era una de las sacerdotisas que estaban por ahí. Y entonces cuando estalló la guerra, dijeron, tú Shani, vete para allá a ayudar con el tema de las cuestiones curativas. Y bueno, conocieron a Ruski y tal. Así que yo creo que conoces a Geralt de ahí de antemano. Es decir, aunque en el séptimo libro Shani tenga mucha importancia, realmente la poquísima importancia que se le había dado justo antes en todos los libros anteriores, de cuando Geralt visitaba el santuario de Melitele, viene de ahí. Vamos, a mí me suena que es de eso. Ya sabes que mi memoria tampoco es muy para allá, por eso hago tantas guías, para no tener que acordarme de las cosas. Pero sí, me suena que es de eso. Así que sí, la verdad es que estoy encantado de ver a Shani en ese caso. Joder, sí que la conozco a saco. Muy bien. Las físicas del pelo molan bastante. Vamos a hacer de día, que es que no veo un pijo. Vámonos. Muy bien, ahora. Ahora sí. Vamos a ver. Viajero, viajero. Noto el ratón demasiado poco sensible, tal vez. Es igual. Desde luego, las voces en inglés le acaban de dar una patada en la boca a los interpretadores españoles. Guau, 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 guau. Be alert. Ahí, ahí, ¿ves? Ahora sí. Ahora sí que me cago en diez, que daba una vergüenza ajena, os lo juro. Escenas de dramatismo, escenas de tensión, de sexo, lo que sea, eran cómicas por culpa del doblaje. El gran maestro de la orden de la rosa flamenca, él mismo pasó a través de aquí. Yo estoy comprando a los cortes de rey Foltés, una vez que entré a la ciudad. Bien, perfecto. Be alert. Entra a la posada, otra vez, no se sepa. Bueno, voy a seguir desvalijando, porque si yo no recojo cosas, no alimento mi síndrome de idiógenes. Yo no puedo ir, no puedo ir. Es decir, necesito pillar. Ah, no puedo desenvainar. Ah, mirad, aquí ya me dice que estoy en zona segura, ¿ves? Ubicación segura, vale. Por eso no puedo desenvainar, eh, cabrón. Porque cuando llevo el ratón al extremo, me la giras en dirección contraria. Bueno, es igual. Mierda, tengo sed. Y es un poco de agua, yo te doy, ¿eh? Que tengo. Qué música. Bueno, ¿veis? Se puede andar un poquito, pero tampoco es que sea una extensión excesivamente vasta. No lo iréis viendo. Buah, qué gustazo de juego, por favor. ¡Epa! Un herrero enano. Tú sí que me vas a dar conversación, ¿ah, que sí? Ole. Los Scoia'tael, los putos elfos mercenarios que eran. Bueno, y también enanos, eh. Todo lo que no fuese. ¡Buah, la voz de Geralt! ¡Me partí de risa! Puto racista de mierda. ¿Qué es tan innovador? Nada. Pero piensa en las salidas. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Qué fuerte, colegas. Qué fuerte. ¿Habéis oído la puta voz de Geralt? Pero la habéis oído, por Dios. ¡Qué puta caña! O sea, hostia. De verdad. O sea, gracias por esa mayoría aplastante que dije, ¡Dale like a este cómic si lo queréis en inglés! ¡Pa, pa, 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 pa! De hecho, la mitad de los likes del vídeo, o sea, sí hay, yo que sé, 150 likes, 75, estaban ahí puestos para... ¡Hostia, putísima la voz de Geralt! ¡Esa polla! Bueno, el tema que hablaba el enano de que no es de los Skoyatel. Los Skoyatel se encargaron de matar humanos. Eran una raza de mercenarios contratados, bueno, por alguien más altivo. Pero bueno, no me voy a entretener en eso. Y los Skoyatel estaban formados sobre todo por elfos, pero también podía haber enanos. ¿Sabéis? Y fíjate, ahora hablando de los Skoyatel se me ha encendido la chispa. ¿Qué son los Skoyatel? ¡Joder! A ver. De los no humanos. Ardillas en el tipo. Eh, exacto. ¿Hay ardias por aquí? Vale, ¿comercias con ellos? No me has engañado. Pero tío... Ya se ha cabreado. Voy a tener que cargar partida. Lo siento, macho, quería cabrearte preguntando por los Skoyatel. Al final sí que vas a tener relación con ellos. Coño. Tanto... Tanta polla. Menos mal del SSD, porque las cargas de este juego son... Uh, da igual. Mira, que sea de noche. Que sea de noche, que me sea de memoria. Esto. Vale. Esto. Ahí ya veo otro tonel, exacto. Y... Buah, la voz de Geralt, por Dios. ¿Cómo mola en inglés? Vale, el enano no está precisamente porque es de noche. Joder. Macho. Voy a guardar antes de hablar con el enano. No vaya a ser que la vuelva a pifiar con los putos diálogos. Joder. ¿Veis? Es que... A veces... No me acabo de acostumbrar al guardado rápido, guardado rápido, guardado rápido. Dos pasos. Guardado, guardado, guardado. ¡Ah! ¿Sabéis? ¡Uh! Botánico, botánico, botánico. Bueno, me va a disculpar señor botánico gordo, pero... Yo necesito hablar primero con el enano, que no se va a cabre conmigo. ¡Hola, herrerito! ¡No es verdad! ¡No es verdad, tío! ¡Uno de los mejores amigos de Geralt es un puto enano! ¡Habremos de armas! ¡Uhh! ¡Buscar el mineral! ¡Ni siquiera tengo el dinero! Voy a forjar el diálogo para que elige el tipo de espada. ¡No hay nada! Forjar... bueno voy a ver al botánico que todos los que tienen nombres ha sido un pelín tracatrá y el botánico dónde se ha ido me cago en 10 te pillé buenas joder a botes herales ajá háblame de la peste bubónica jajaja vale mucha gente también me ha dicho forista cuidado con el nivel de dificultad de the witcher cuidado cuidado pero me han dicho lo mismo es como el de witcher 1 al principio es jodidísimo al máximo nivel de dificultad pero luego se vuelve bastante más sencillo cuando ya aprendes alquimia tienes materiales etc milicianos todo petao el reverendo vale a ver comerciemos que tienes tu libro y libro esto es importante los libros plantas 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 no 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 Uy, me estoy quedando sin espacio en el puto inventario Ahora que lo veo ¿Es el fuego eterno? Sus cerebros Vale, necesito el libro para poder obtener sus cerebros El Gull tiene que estar... Vale Vale, y ahora la última misión se me activa lo de los Gulls Vale ¿Cómo mola este juego? Venga A ver, que hay en la posadita Lo que pasa es que haces un scratch cuando pasas la puerta Deja el ejército en la tabena para ello Almacenar En cualquier momento en todas las posadas son tabenas Vale, vale, o sea que puede almacenar Bien Pues me voy a guardar, yo que sé Un momento Varias fórmulas Ah Este sí, este ya está Ya he descubierto la... Ah, gato ¡Eh! ¡Eh, chile! ¿Qué pasa aquí? Tantas había Ah, sí, gaviota blanca, golondrina, gato, ventisca, aceite, no... Vale Perfecto Quiero consumirla Ah, que si me como lo del espanto Me proporciona un talento de bronce O sea, mis talentos... Este es un talento de bronce, plata y oro Vale, 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 así que tú vas así, ¿eh? Vamos, Nacho Necesito vista de espanto Vale, me conozco de espanto con azufre, revis y vitriolo Tengo un ojo Bien Esta es muy útil, ¿eh? La del espanto ¡Ojalá la del espanto! Causa daño a los necrófagos Vale Búho real Vale, vale, vale Bueno, antes de ir a hacer las misiones Pues ya me... ¿Qué es? Sustancia especial Muy bien Gunstein ¡Epa! Toma Toma ¡Qué bueno! Mira, Shani Vamos a hacer Olaf Olaf, un hombre muy vikingo ¿Puedo robarte? No me dices nada Oh, qué amable Pues sí Besna Bueno, antes de hablar con la peña Sigo sin poder sacar la espada Anticuario, jugador Ojito, ¿eh? Aquí hay cosa bastante importante que hacer Bardo ¡Qué feo es el bardo! ¡The famous witcher! ¡Lol! ¡It's uncanny! White hair So... You guessed right ¡Nonsense! Everyone knows Geralt married a Sorsos Con Jennifer, ¿no? Ese caso Han pasado años ¡Oh! ¡Art soothes! Los cojones Te voy a pagar para que cantes Gordo Fred A ver este Vale ¡Wow! ¡Wow! ¿Algo tornecho está pasando? ¡Habamos un otro por la cadena! Interesante El gordo Fred Rearrangirá tu cara Justo ¿Cuánto? 25 ¡Uf! Otra vez Vale O sea que... Vale Guardo Por supuesto Esto es una situación importante Muy bien Venga Puedes botsear con él Para atacarlo haz clic izquierdo sobre él Mantengo pulsado El botón derecho Para bloquear ataques Mantengo pulsado ¡Hostia! ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué chungo! Mira que estoy intentando Es que... ¿Hago así? Vale ¡Joder! ¡Wow! Es chungísimo Es que... Le tengo que pillar el truco A ver si ataco mucho Golondrina ¿Eh? ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué pan! ¡Hala! ¡Venga! Vale Paliza ¡Puto gordo asevoso! Te voy a matar Cabrón ¿Por qué se me ha quedado el juego Atascado? ¿Hola? ¿Hola? Ah ¡Shut up! ¡Return tomorrow! ¡Shut up! Bueno Yo lo siento Pero mi dinero No lo pierdo contigo Payaso Tengo que descubrir La manera de Curtirle bien la cara A ver El tío esquivaba ¿Cómo coño esquivo? Pulsando dos veces Una dirección Como siempre Ese cabrón Ven aquí Me apunto Ven aquí Vamos a ver Si pulso hacia atrás No Es que solo me cubro Yo quiero Es que Es que él me pega Pero Y luego me esquiva Cabrón Ahora he esquivado Bien Bien Vale Luego a nadie No se como Pero si Jodete Un anillo o dinero Me quedaré Me quedaré con el dinero Vale 100 Vale Así sí El anillo Ya conseguir anillos Tío Ahora de momento Lo más inmediato Que necesite Es dinero Nivel ganado A ver ¿Dónde está el posadero? Aquí Quiero descansar Tienes el mismo aquí Vale Me gustaría que me guardaras algo Paso Meditaré fuera Y luego ¿Qué me puede guardar? Bueno Estas dos cosas Total Ya está leído Así que Esto también está leído Y esto también Mira Cuatro huecos Sí que pillo Meterito mejor el arma Seguramente me mejore El arma de acero Esta no La de acero O la de plata Vale Bueno Para afuera Menos mal que los tiempos de carga Ya os digo Desde este ordenador No son muy para allá Pero Si fuesen más infumables Que putada Voy a meditar Que vaya paliza Que he pillado ahí Muy bien 12 talentos De bronce Nivel de personaje Más uno Nivel de personaje Más quince Vale El 34 Joder Veloz de acero Vale Fuerte de plata Lo primero es la señal de art A ver Mantén pulsado Para potenciar la señal ¿Qué es esto? Probabilidad de aturdir Exacto Esto es justo lo que quiero Que aturda Para poder hacerles finishers Vale Grado Y ahora Con esto puedo aturdir A todo mi alrededor ¿Por qué no puedo darle? Causa derribo Art Igni Ni siquiera la tengo Así que A ver Fuerza Daño Daño Vitalidad Rechazar Me va bien Más vitalidad Inmunidad Al dolor Solo cuando está embriagado Por el alcohol Y Su función condenada Tiene menos 25% de vitalidad No pienso luchar Ni ebrio Ni Ni eso No sé Que me emborrachen Vale Rechazar Regeneración de uno de vitalidad Por segundo Este es buenísimo Desbloquea Potenciado durante los combates De botseos Pues sí Por uno de plata No me voy a morir Vale Destreza ¿Qué es esto? Ataque Esquivar Ceguera Desollamiento Actitud de historia Depredador Sol se activa en medianoche Hasta el amanecer Esto sí que mola Estos son muy buenos 2-2 Vigor ¿Qué es? Aguante E intelecto Disbloquea nivel 2 De las señales Intensidad de la solución Cuando sale la luna Vale Y entonces Con este nivel Ahora aquí Ya podría Vale Bien Bien Pues mola La verdad He pillado aquí Un cacho Aquí he pillado Un buen cacho Yo De momento Ya tengo Regeneración en combate Meditación de 20 horas ¿Cuánto necesito meditar? ¿Qué manda? Aquí me dice Que medito 20 horas Bien Está todo aprendido ¿No? Dios Vale Vale Luego esto Vale Genial Pues ya está Voy a ir a Art Y sobre todo a potenciarme el combate Art y combate Imagino A ver No puedo sacar el arma aquí Todavía Quería sacarla Pero bueno Ahora en teoría esto Tengo aquí Vale 325 de vida Mira De 250 a 325 Y tengo un máximo De 100 De aguante Yo supongo Que el aguante Será regeneración Bueno Volver a la posada Ahora tengo Un desbloqueador De meter de hostias De botseo Así que Tengo que poder Pillar un buen cacho A ver Oh mira Pobre Alvin Botseador duro Gordo Fred ¿Cómo que tramposo? Hostia El débil A ver Que tienes ¿Cuánto quieres apostar? Uh Lo apuesto todo ¿Os imagináis? Ah Dice que no tienes Suficiente dinero Si La verdad es que Pareces un poco pobre No que se Vamos a apostar ¿20? Joder macho Tan pobre estás Capullo ¿10? Bueno A ver Que es ese potenciador Del que habla Ya veo Pa Esquivo Pa Y esquivo No sé Pero antes estaba atacando Y me esquivaba todo el rato Solo atacando Oh 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 Ahí Ahí Oh sí Puto Geralt Eres el amo Joder Eres el puto amo Tío Cago en Dios Y con ese gozarrón Que te han metido Lo siento machote Boceador Venga 10 orens Vale En teoría Se puede doblar El importe Vale Vale Que sí Lo que tú digas Bueno Ya veremos El bocheador Duro ese Tiene que Ser una buena cabronada I'll smash your face Sí, 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 sí Venga Inténtalo Solo intenta golpearme Como diría en el Matrix Morfeo le decía a mí No trates de golpearme Golpeame Tú eres más rápido Toma Madre mía Cómo te estoy dejando La carita Cada vez que me cubro El aguante Me disminuye Mirad la barrita amarilla Arriba a la izquierda No puedo hacer esto Infinitamente El gancho de izquierda Oh yeah Y le vacila Puto Geralt Muy bien Gracias Guardo ahí Que Dios nos coja Confesados Epa Se cae cosilla No me interesa Espera Espera que acabe de Oh yes Oh yes Oh yes Vale, entonces Este está listo Bocheador duro Venga, antes contigo Tengo más pasta A ver ¿25? No Ya sé que eran 26 Pero Venga, dame pasta Mientras tenga guante Esto es bastante jodido Hostia, mierda Al aguante No se me ha regenerado Del todo Estoy fuck Ahí, Geralt Ahí estamos Menos mal que ya le he pillado El truco Porque la paliza Que he recibido La primera vez Joder Que me han ido a normal Soy el gran lobo blanco Toma Me encanta Uy Esa me la pegas Porque no tengo aguante Ya Ahí Pero quieres Toma Nadie me reta Pero es que no me dejas pegarte Es como Como bola Como bola, macho De verdad Que finalicen así En la leche Muy bien Te ojo en paz Tranquilidad Epa Si yo acabo de ver escalera No, no No, no he visto escalera Entonces ¿Qué coño Le he ido? A Declan Uff Bueno El bochador duro Eh, mira como se regenera la vida Que puta caña Cada Cada 5 segundos es No Tip, tip, tip A ver Vida, vida, vida Hmm No, por segundo dice Pues esto por segundo No es mucho por segundo, eh Tanto has hecho polvo Dinero tengo Vale 182 Luego le podré comprar los libros Al pavo ese Cuando tenga unos 500 Creo que es Bien En aquí Eh, ¿qué pasa? Ah Cuando le he hablado Se me he regenerado por completo Cabrón Te quiero pegar Que nadie Ah Joder A ver, borracho Aquí creo que había competiciones de bebida ¿Qué quieres? Jaja Siempre te da un bienvenido Un bienvenido Es todo lo mismo Estoy feliz de que hablamos Vamos a celebrar Participen de los de bebida Para obtener información y recompensar Clic y girar de un beber Durante los ligadragos Para elegir una bebida Los personajes suelen tener gustos concretos Posiblemente se nieguen a beber otra cosa Que no sea su bebida preferida Venza el rival Pero no te desmayes Alcohol flojo Entonces No sé Que bebo Macho Es que encima tengo que poner yo la bebida Coño Creo que no yo vargast Vale Un alcohol más fuerte Ahora Alcohol flojo Alcohol flojo Flojo Alcohol normal Vamos, veamos vino A ver si eso te Mete un chute Y palmas, cabrón Oh, uh Te he borracho ya Venga, cabrón Palmas ya Dios Sí ¿Y cómo vas? Bien Un libro Gracias Hostia puta Cómo voy Es un libro, eh Vestir Ghoul y Graveir Vale, vale Perfecto Ahora pues ya tengo la misión de lo cool Bien Ingredientes, monstruos Vale, vale, vale Bien Luego también tengo que hacer esto Con un talento de bronce Vale Necesito descansar, eh De verdad Vamos, Geralt Lleva Que resaca vas a tener mañana, tío Vaya juerga en el pueblo Vaya juerga ¿Cuál es la más cercana? La fogata Uy, que por cierto Tengo pedernal ¿Por qué coño no vais juntos? Dos putos pedernales ¿Qué he hecho yo para amanecer esto? Esperemos que a nosotros se pase la resaca, eh Vamos a ver Vámonos Medita, medita, medita Oh, soy libre Puta madre Me ha gastado un pedernal, efectivamente 15 que tenía Tengo 14 ahora Al menos me lo he cogido del montón Que tengo menos Es un huequito que gano De inventario Vale, guardo A ver Posadero Shani será la última Porque Shani se supone que me va A ver ¿El anticuario? Joder Vaya cara de estreño que tienes Buah, cuántos libros Historia reciente del mundo Vargast Vale, los que son así Parece ser potencial Imitación a la magia Contra no humanos Aquí me dice Rickania Este sería útil La verdad Bien, de momento no tengo pasta Así que tampoco puedo No puede jugar a dados Apuestas, ¿no? Bueno A ver, ¿tú quién eres? Ya ligando Sigue siendo decente después de trabajar Y dice No te enfades Solo un ciego no se fijaría en ti Se ha cabreado Venga, por favor De verdad no sabe ni divertirse un poco Jodida estrecha ¿Qué puedo hacer para ti? Soy brujo ¿Tú tienes trabajo para mí? No Ok ¿Qué puedo? ¿Por qué te? ¿Por qué te hago para 5? ¿Por eso hablé con un bargastro todo el día? He Toma Vale No, reverendo, ¿eh? Parece que están un poco fanáticos aquí Vale 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 No parece que haya más así Bueno, al menos unos cuantos huecos he ganado Bien Gracias, posadero Y la tía esa se ha ido Pues sí, se ha ido Joder, sí que se ha cabreado Buena, chavalote Bien Bien Tienes una voz normal Bien Tienes una voz normal ¿Estás esperando a tu hijo de venir? No Mi familia Es todo 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 Y la tía Hustos Vale Pobre chaval Ojalá al menos le pudiese conseguir un hogar o algo Nada, y la tía De tan enojada, a la toma por culo Bueno, vamos a salir De este pequeño poblado Y vamos a ver Que nos depara aquí Que tres minerales buscaba el herrero Mostrar solo fases activas Exacto He de buscar un rival más fuerte Supongo que se refirirá A otra posada Entonces, ¿a qué tres materiales te refieres, macho? Vale, precio de venta Ya veo Podría vender Paso Wow Puerta cerrada Bueno, estaba claro, ¿no? Capilla de fuego eterno Cazador real Qué música tiene, por Dios No puedo hacer ningún ofrecimiento No No tengo nada que ofrecer Un tonel ahí atrás Un esqueleto En la cama Epa Chal rojo Un regalo Se puede vender o regalar a una mujer Eh Puede que me sea útil para Coleccionar cartas de folleteo Bueno A ver ¿Qué hora es, por cierto? Ah, a las nueve y media de la mañana Uf, tengo mucho tiempo por delante Antes de que anonchezca Por mucho que tenga ojos de gato Morral Vaya, esqueletos aquí Pero la leche del morral Seguro que sin caducar Uy, yeah Che, que cogió leche No, salitre Pólvora Joder Como estaba lleno de aso blanco Digo yo Eh, va a ser leche Claro Los perros aparecieron por la noche Los perros aparecieron por la noche Si quiero combatir y entrenar Fuerte de la casa de Abigail Luego si encuentro una fogata Descansaré hasta la noche A ver si Es eso lo que inicia el combate Epa Uf Que por cierto Me dejé un tonel en el otro lado O sea, vi a estas dos casas ¿Veis? Allí pone tonel Vale Uf Puta, no tener salto Sería más sencillo saltar las vallas Desde luego Bien, tres de agua Todavía no sé exactamente Para qué me sirve Pero tres de agua ¿Eh? ¡Acomula, acumula! ¡Puah! Qué bien hecho le hicieron, macho Un puto estudio polaco Quedan cuatro matados Y si curran esta jodida maravilla Manda huevos Es como los alemanes Con los gothic Tío Si hay calidad Anillo, ¿eh? ¿Valioso o regalar a alguien? Muy bien Pues si no me sirve para mí ¿Para qué coño lo voy a querer? Bastante viejo Bien, pedernal Nada más Por aquí, por allí Más esqueletos Por supuesto Esta casa no está abandonada Pero tiene esqueletos Enfermo Bruja Cerrado Cerrado Ah, vale Cripta Vale, casa de la bruja Casa del reverendo Vale, vale, vale Posada Fogata Fogata Herrero Vale Empieza a entender un pelín más el mapa Vale Bueno A ver qué nos depara aquí esto Total Hasta que no aparezcan más cosas de esas que matar Y pueda completar las misiones Para que lo usa un brujo Bueno Bueno, tú a tu rollo rezando Yo solo he pasado por aquí ¿Vale? Otro chal Acumulable Bien Un libro Menos mal que no me he liado a comprar libros Osasako La fuente Exacto Además la imagen no iba por maná Iba por fuerza Que se decía en el libro Iba a fuerza Y había que sentirla En la naturaleza En el aire También dependía un poco de tu especialidad Pero igualmente lo podían absorberte por muchas partes Iban por fuentes Y que a veces eran más o menos fuertes Con el tema de la fuerza La magia creativa no consiste en señales de brujo O trucos de salón Es que la magia de los brujos realmente es una magia inferior No son hechiceros Rosario del diario Pues casi que podría venderlos los libros, la verdad ¿Para qué coño los quiero coleccionar? Me los quedaré y los venderé Si se pueden vender Oh my, a witcher Bienvenido Qué amable No lo olvidaré Ya me ha caído bien esto Buah, es el bastión Esa voz He encontrado tu nota Puedo preguntarte una cosa Comercial No puedo venderte libros No puedo venderte una basura El venderó no lo quiere Cinta roja Ahuyentar a los sumergidos La bruja sí Tiene bastantes especies Y bastantes cosas Buah Cada unidad Es caro De momento no me puedo Mira, puedo descansar Hostia, me falta el azufre y la revis Tengo el vidriolo Tengo albeldo y azogue Revis y azufre A ver si ella vende por casualidad revis y azufre ¿Qué quieres? Revis No vas a vender azufre No Zinabrio ¿Lo veis? Estos puntitos De abajo a la derecha Me acabo de fijar Que estos puntitos Indican Que se trata de un ingrediente Azufre Aquí está Uf Es carete Pero esa poción Valdrá mucho la pena Hacérsela Uf Hay que Coño, sí Tengo que hablar contigo Para meditar Pues sí Me prepararé Tú lo has dicho, Geralt Hay que prepararse bien Porque No sabemos luego La de hostias Que vamos a pillar Bien Pues nada Descansa Ella estaba Barriendo toda leche Como mola Bien Vista de espanto Una poción mutagénica Otro con talento de bronce Venga pa' dentro Puta madre Eh... Un talento de bronce ¿Dónde? Dónde, dónde Hola No me jodas ¿Dónde está Mi talento de bronce? No me habrá puesto Uno aleatorio Por ahí Digo yo No No me ha puesto Ningún talento Que no tuviese De antemano Maldita sea Que tengo que subir De nivel Para tener un talento De bronce extra Vas a decir Pensaba que era inmediato Joder Joder Daño Rechazar vitalidad Wow Vitalidad Más 20% Joder Buah Bueno voy a guardar No vaya a ser que la líe más Pero Yo me he tomado la poción Si alguien sabe Hay gente que me ha dicho Forista Tenía mucha gente que empezase esto Para empezar contigo a la vez Este juego Pues oye Ya que empezas conmigo Cuando llegues aquí Mira a ver si te ha servido La puta poción esta O a ver como va Porque es que me la he tomado Y ha aparecido eso azul O sea Aquí no aparece ningún bufo No Nivel de personaje 4 ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Tú sabes que puedes rotar A los perros fantasma? ¿Tú sabes que puedes rotar A los perros fantasma? ¿Qué tal con tu espada? He oído que los perros También traen dos Exacto Pues fijaos lo que ha dicho Geralt Ha dicho Una O sea La de acero Es para Lo que no son monstruos Y la de plata Es para monstruos Y Geralt ha dicho Las dos Son para monstruos Es decir Endomata inocentes Si mata a la gente Es porque Bueno Considera que se lo merecen O porque el mismo Está en peligro Vale Bueno Voy a probar de dormir Hasta la noche A ver A ver A ver si realmente Eso es lo que activa Los perros de fuera Y así poder entregarle Los cráneos de Vargest Pero tampoco es que Me sobre la pasta Puf Solo tengo 93 Así que aunque me dé 100 No puedo hacer gran cosa Mira Aunque esté durmiendo No No le he afectado Vale A ver Pues sí Vargest Ahí está el cabrón Ahí estás Cabrón También puedo cambiar El estilo Con Vale Muy bien Vamos Recoge Recoge Cráneo Ahí está Cráneo Bien Me ha dado una garra Vitriolo Colmillos de bestia Funciona como vitriolo Guay Pues yo no tenía ni puta idea de alquimia Macho No me aclaraba de nada Y fíjate ahora Con solo leer un poquito y tal Vale Entonces Tengo este ¿Cómo hago que me consuma menos? Porque según veo Vale Según veo aquí Mantengo pulsado Ya lo veo Reviento todo lo adelante Pues sí que vais Puta madre Joder Si me estáis completando la misión vosotros solos Cruce de caminos De hecho creo que ya tengo los suficientes cráneos de Vargest No Son 10 Capilla del fuego eterno No entiendo las dos barritas ¿La segunda para qué es? Ah Con esta Hago esto Y con esta Hago el segundo Vale coño ¿Eh? Es un monito Uy que simpático ¿Qué pasa bicho? Hola No puedo atacarte ¿Verdad? Vale Es que no quería atacarte Que chulo Sigo sin poder ofrecer nada Ven aquí Vargest Que cabrón Que ataca un viajero Eh Ven aquí Mierda No he llegado a tiempo Joder Fijaos Se ve que ha dado aturdido Y cuando se aturden Pillan que da gusto Mira que lo siento Por el viajero Pero no Es que no llegué Bueno Lo siento macho Es que ya te vale ir de noche Por ahí Mira Fogata Pero bueno Prefiero descansar Donde La bruja Voy a hacer de día otra vez Para acabar de explorar Con tranquilidad Y que no haya Monstruos cada dos pasos Y así ver también La gente que pueda ver por ahí Que esté despierta O que pueda Echarme un cable No echarme un cable Simplemente conversar Bueno La regeneración de vida Me ha ido Bueno De lujísimo He encontrado algo Sí Raíz de mandrágora Gracias Dos raíces De Zufri y Nigredo Genial Cojonudo Muchas gracias Venga Vamos a descansar Hasta la mañana Me ha dado un buen Chute de experiencia Si os fijáis En la barra de arriba A la izquierda Aquí Me ha pasado de aquí Vamos La ha dado bien O sea Hacer misiones Da muchísima experiencia No es como Skyrim Que entregar misiones No te daba experiencia alguna Ya que la experiencia Se consigue Prácticamente batallando Y subiendo vuestras skills Aquí no Aquí es un poco más tradicional Lo cual también me gusta mucho Qué pena no poder saltar la valla E ir un poco más Yo os digo Es tipo Fable En este caso No es tan libre A ver Tiene extensión de terreno Pero no es tan libre De hecho que puedas Donde tú puedas ver Es a donde puedes ir No Esto es una jodida planta Que puedo recoger seguro Ah Necesito el puto libro De alquimia O sea El libro de alquimia No El libro de plantas ¿Qué dinero tengo? 197 Joder Todavía me falta pasta Mira Si está petado de plantas Por Dios No me podéis hacer esto Vamos a ver Más plantas Yo iré tirando Sabéis Y cuando ya me maten Ya miraré Si tengo que hacerme Pociones alquímicas O si vuelvo más tarde Cuando tenga más nivel O lo que sea Poquito a poco Realmente no hay prisa Vale Aquí me dice que es Zona segura Así que de momento Perros no van a aparecer What the fuck ¿Qué es esto? Magia monstruo Hombre Realizar ritual ¿Qué me ha dado? La intensidad de la señal Un 100% La aumenta Bueno Cerrado Joder A ver Aquí hay magia Lugar de poder Fogata Voy por el camino De la derecha Esto también es una planta No lo estoy atravesando Me estoy estampando Necesito dinero Más puertas cerradas Puerta Vale Eso ya me gusta más Puente de los mercaderes Ya veo Vale Aquí parece Hay más cosas que pillar Solución de azogue Azufro negredo Bien 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 Aquí sí que vale la pena Madre mía Pero ¿Qué es esto? ¿Qué postura para morir es esa? ¿De verdad? Parece que le han pegado Una patada súper fuerte Atra vez Y se ha estampado Pero vamos Eso no es posición De estar sentado Ni de tumbarse encima Ni nada Se puede vender O regalar A alguien Pero es que Si no me sirve Ponérmelo ¿Para qué? ¿Decís algo así? No me está sirviendo Para nada Según la descripción Voy a vender estos Yo que sé ¡Ja ja! Paquete Vale Puedo bajar por allí Vale Guisima Desde luego No podía pintar nada Allí Hola mi culo Vaya puta de nombre ¿Qué quiere decir que? La música ameniza un montón La verdad Al agua ¡Epa! Pues sí Hasta X profundidad Vale Me he tirado ¿Y ahora cómo subes? Ah vale Ha subido automáticamente Aquí tiene que haber algo Tírate Por dios Vale No me he dejado avanzar Hacia allí ¡Qué cabrones! Macho Dejad que os lo mire los labios Aldea de pescadores Aldea de pescadores Ya veo Voy a dar la vuelta Me interesa volver a hablar con la peña Pero no de aquí Sino Otra planta ¡Joder! Tío Tío Vaya tiempo que está aquí ¿Eh? Bandidos Espera Están cuatro Roteando a un enano Hostia Zotan Chivai Este tío Es el colega De Geralt El enano Ese con el que batallaron Geralt Me encantas Los cojones Venga Vamos a poner de grupo ¿Qué haces loco? No podía usar la señal de Ard Arriba a la izquierda No me dejaba usar la señal de Ard Gracias por sacarle a esos hondos De mi lado Espera Geralt ¿Es tú? Bueno Voy a estar ¿Es algo malo? No te ves bien ¿Estás herido? No te ves bien Estás herido Lo siento No te ves bien No te ves bien Y no te ves bien ¿Y no te ves bien? ¿Quién eres? ¿Quién? Ya, un sótado Yo soy tu amigo Zoltán No sé si lo puedo explicar No te ves bien No te ves bien Me conozco Te te piero No te ves bien ¿Sabes qué, Geralt? ¿Vas a sabiyn y el��? No te ves bien Si The squirrels, or Scoia'tal, as they call themselves, are non-humans who hope to gain equality I see Geralt, I'm not exactly welcome here We non-humans I'll keep my eyes, Peter Thank you Bueno, ¿qué tal? You know me, my schemes Hostia I hope to start a modest business in Vizima Bringing in good The Brecon My future in-laws Hostia Exato, la mina I hope so I mean Just so long it doesn't run Geralt Can you tell me more There are non-human little shits who are fed romantic tales They've taken up arms to fight for freedom and other ideals Exacto, Emil fue el que usó, el que contrató a los Scoia'tael, el jefe de los Nilfgaardianos, bueno, su emperador O su general, o como se hagan llamar I need to go Bueno Racistas Tengo que encontrar a alguien que me informe sobre estos dados Tengo dados, entonces puedo jugar a los dados Que chulo ¿Para qué coño quiero tantos? Tíralo No me deja tirarlo Es igual Tampoco es que Requiera de un espacio ahí Bueno, Zoltan Luego ya volveré Primero quiero acabar de dar la vuelta Bueno, de paso sí Los toneles los recojo Matón A ver si alguno quiere meterse conmigo Pues no puedo usar las putas señales Quería derribar a alguno y darle ahí pal pelo Hola, Matón Anegados La casa de Haren Nada Uff, aquí hay mucha cosa por hacer Primero quiero Mandigo puerta luchador Primero lo exploro todo bien Que esto esté bien ahí metido Que sepa por dónde me muevo Luchador, ¿alguno quiere cuerpo a cuerpo? Tengo un poco más de pasta Otro puente que lleva a Wissima Tengo que mirar eso de los dados Había un jugador ahí Puerta de Maribor Mentira, a ver si puedo darle algo Una que odia a todo el mundo Y otra que es racista Menuda mina Por aquí debe andar el reverendo Fíjate Tranquilidad Tranquilidad Yo estaré bien Chico pobre Hostia Es verde Algo tendrá que ver Puerta de la capilla Milicia, milicia ¿Qué pasa ahora? Brujos Así que en el glosario Aparece brujos La gente necesita los brujos Pero también los teme Leeros esto Porque es un resumen muy bueno De lo que trata el libro O de lo que significa ser brujo Espera ¿Qué ha dicho? De mayor sería ramera en un bar Vaya pretensiones Coño Un regalo Pues no tengo flores que darte La verdad Tengo un chal Si te sirve Bueno Si encuentras flores Ya te regalo Supongo que hasta que no tenga Lo de alquimia No Nada hay Vale Y ya estoy llegando A lo que es Vale Yo salí de aquí Y me fui directamente A donde la casa de la bruja ¿Está a punto de subirte a nivel? Ahora que me fijo Me quedan ahí menos Buscando monstruos No, si me va bien Que busque monstruos Que vibre Cuando hay peligro cerca La verdad Es más real No sé Me gusta más Pero es verdad Que también puede buscar Pozos de magia Gracias Te voy a quedar un rato De andar Pues si a ver Habrá más caminitos prefijados Pero desde luego Hay para andar un rato Así que esa mujer Me pidió un ramo de flores Cazor real Esto es lo que Antes lo vi Entonces te lo hice Pues está bien fundado Busco trabajo para un brufo I'm looking for witcher Since you're here A monster supposedly haunts the lake shore A ghoul may have made its la How much for each You witchers do nothing disinterestedly Did the peasant Just that it hunts by the lake at night What does the creep Perhaps a standard ghoul But who How much to It's my pro Come on We're in It seem So Depends Put on out I've never come close to that I knew something was wrong with Calm down Progress wherever you look Only witchers The relics they are Still work for a pittance While being called freaks For those they do favors for A fair day's wage What was that Nothing Take care For un sumergido Así que ya puedo ir a la cripta Pero no tengo ni antorchas Ni manera de ver en la oscuridad De momento Vale Los pedaznales Simplemente se acumulan stacks de 10 Así que puedo vender Vale Bueno venderlo Directamente tirarlo Porque es que ocupa de huecos Que no veas Lo que tengo que hacer Es hablar con ese jugador Y mirar que se hacen con los dados Bueno Hay cosita por hacer Es decir Esto es Un momentito Hacia aquí no he ido Hombre Entretenido Desde luego Lo que pasa es que a lo mejor Es un poco lento Para hacerlo let's play Así que Es posible que haya muchos En los de witcher Hacienda aislada Pues si Totalmente aislada Bueno hay otro camino Que baja por aquí Pero Puerta cerrada ¿Qué coño pasa? ¿Eh? No hace nada Lo de la perrera ¿Qué pasa que? No hace nada Que no hace nada Que no hace nada Eso es que No hace nada No hace nada Claro Sigamos ¿Por qué? Por favor Ni 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 Linux Ni Espera. Este es el de dos. Otra vez. Vodka, alcohol fuerte, base para pociones. Ojo, eh. Si pone base para pociones... ¡Joder! Voy a mirar lo de los dados y lo dejaré donde el reverendo, el cabrón. Todo el mundo reverendo, reverendo por aquí, reverendo por allá, joder. Dependen todos de él. Yo seguramente sea un puto fanático que sorbe solo las putas cabezas. Basta ver el bossader a hablar, joder. Hmm. Hmm. Vale. A lo mejor tras esa puerta puedo encontrar algo. Dinero, dos cincuenta y uno. Vale. Ojalá pudiese vender los libros, la verdad. Cerrado. De verdad que aquí el campeón este no quiere que... Yes. Comida, pero nada de libros. Uno cada unidad, cuatro cada unidad. Plantas de campo. Permite reconocer algunas de las plantas que crecen en Wissima. Que crecen bajo tierra. Esto es imprescindible. ¿Esto qué es? Leche de vaca, leche de cabra... Bien. Bueno. Hijo de puta, pero cómprame el libro otra vez. Qué cabrón. Es igual el pedernal. Lo del mercenario aquí me tiene rayado. Porque... Muy bien. Coño. Hostia. Beber... Encontro acertado. No siento que facturen en una. Hostia. Hostia. Ya. 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 ¿Cómo se puede? Cint Cook. Venga. Vamos a apostar fuerte. Venga, vamos a apostar fuerte. Eh... Tengo una pareja. Tengo pareja pero la tengo floja No subo la apuesta, que va, no puedo Vale, tengo una pareja y él también ¡Ah! Mi pareja es mejor Quiero tirar este, este y este Vamos daditos Vamos ¡Sí! ¡Un trío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma! Vale, ya está Puedo parar, tío ¡Ah! ¡No! ¡No me jodas! ¡Tengo que... ¡No! Si no... Vamos a ver, que yo no tengo nada ¡Joder! Bueno, tengo una pareja No, tengo dobles parejas No puedo subirla, así que... No puedo subir la apuesta Pero qué cabrón Zoltan, tío Déjame irme con la pasta ya Desgraciado Quiero un desgraciado Vamos, un 5, un 2, un 5, un 2, un 5 ¡Oh! ¡Toma full, tío! ¡Toma full! No lo puedes superar en la vida, eso ¡Qué va! ¿A dónde vas? Bien Vaya pedazo de full que te metió ahí ¡Jujú! Es hora de emplearlos Oh, yeah ¿Y si desplomo a este buen señor? Bueno, tampoco... Hostia, no, no, pero puedo apostar, ¿eh? Vale, con esto puedo ganar la pasta suficiente Vale, pues para el siguiente display Me voy a entretener a jugar a dados Y a comprar todo lo que necesite Sea de libros, sea de lo que sea Bueno, posadero, toma ¿Qué quiero? Pues Toma mi libro Porque es lo que es Y de esto quédate, macho Porque es que me sobra todo Y... ¿Qué más te puedes quedar? Este libro también te lo puedes quedar Y ya está No te quedes nada más ¡Oh, yes! Venga Hostia, los dados ¡Qué divertido, macho! Sir, no, 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 no Chequen ese cazador A ver si puedo jugar con él ¡Uh! ¡Qué poca apuesta este! Bueno Vale Subo la apuesta Vamos Vamos, vamos, daditos Bueno Doble pareja A ver qué hace el otro Vale El otro es bastante listo también Doble... No, hostia Un póker Hijo de gran puta Que me ha hecho un póker, tío Venga, vamos Una cosa Porque él se queda la pasta Y yo no Un trío No está mal No es tonto el pavo, eh El pavo no es nada tonto La apuesta está fuerte, eh O sea, la apuesta está... Tengo que ganar Como sea No he sacado nada O sea, tengo uno de cada No tienes nada Ya lo sé que no tengo nada, tío Me voy a quedar con el 6 Número más elevado ¡Ah! He perdido No tengo absolutamente nada ¡Qué mala suerte, por favor! ¡Pff! Y un trío le ha tocado a él ¡Ah, mierda! ¡Puta! Te voy a desplumar, cabrón ¡Tú, espérate! A ver si... ¿Y nada? Vale A ver si con el chaval Nada ¡Tú, cabrón! ¡Ven venir aquí! ¡Que quiero hostiarte! ¡Nah! Con esto no había hablado Con el Declan Ni con Carlstein ¡Eh! ¿Qué pasa, nena? ¿Te sientes un momento? No te enfades Solo un ciego no se fijaría en ti No te enfades No te enfades ¿Qué puedo obtener? ¡Yo traigo en un... ¡Eh! ¡Para la batalla de alcohol necesitaré! No, tengo varias bebidas ¿Esto qué es? No, leche de cabrón No, pute Tampoco voy sobrado de bebidas Pero bueno Joder, va de cara ¡Joder! 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 ¿Cómo la gorda? Vale ¿Pero por qué me cortas la conversación? ¿Qué? No te veo Yo vivo en Vizimach Pero estoy solo regresando De una gran convención De alchemistas No me confío ¿Has hecho la convención? Fue una experiencia increíble Yo presento Pero no estoy seguro La ciencia es como Un gran río Lleno de cúrrenes Y verduras Y verduras Y despedidas Y despedida Y despedida Y despedida Y despedida Y despedida Y despedida Hmm Science Es Y despedida Y despedida Y despedida Yes Because of this Quarantine I'm losing time In this inn I've sent a message To my friend Another alchemist He Hmm Thank you Do you ask Of course not But you're a mutant That explains Don't take a fe Need any I do I wanted to Finally Someone worth talking I'm not exactly A local And think about it If the locals Were all interested In alchemy Ha Typically short-sighted Witcher Alchemy Is the mother Of all sciences And do you Alchemical processes Transpired in your body We need to change The subject Before the peasants Decide One cannot Shut the mouth Of How can you Use the equipment To obtain The correct Distillate I myself And if I don't have I see Fieldwork Hmm Olaf must have Some decent Vale Where do I If you wish to obtain Components yourself You'll need books Containing Drawings And descriptions When I require Monster tissue Or organs I mean Ready made formula Are rare And difficult To acquire So I Most people Underestimate the value O sea Improvisar Los cojones Improvisaré Yo a fórmulas Bueno Vale Mmm Doscientos Claro All right My friend tried evading The quarantine Why through the cave We heard goods Was smuggled into Vizimedad I'll do what I can Be careful My friend is Bien De acuerdo que está debajo De las murallas Bueno, no hay problema Y ahora sí Voy a por El reverendo Pero antes Quiero mirar las plantas Que puedo recoger Por aquí fuera Lo cual me interesa bastante A ver Igualmente es por allí Sí Joder No puedo recogerlas ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Recoger plantas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Son cinco capítulos Más epílogo Misiones principales Misiones secundarias O todas Pensaba que podría recoger plantas Y ahora me he visto En que no En que siguen igual Así que Está tan bien Y el libro Ya lo he dejado Es que si no Iba a preguntarle a la bruja A ver si sabía De ese libro Pero Joder Joder Qué decepción Me estoy pasando Por al lado De un montonazo De plantas Que no puedo recoger Y mira Mira que ha puesto Alredores de Wissima Me he comprado Ese Me he dejado La pasta Coño Lo estaba confundiendo Con el maniquí ¿Dónde coño está El cazador? Aquí está El cazador Vale Voy a guardar Y si a ti te gusta Jugar a dados Puede ser una buena oportunidad Vale No juegas a dados Joder Porque al menos Si vas apostando Y tal Pues Está muy bien El póker de dados La verdad es que Está muy 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 chulo Es un buen minijuego Si todos los niños Están en verde Creo que significa Que no pueden morir Si no entiendo Por qué todos lo están ¿Se han ido a la cueva? ¿Dónde coño me he metido? ¡Hostia! Vale No, no Un momento Aquí hay un cadáver Mira qué bonito Buah Está bien hecho polvo Ella era un noble Ojalá han partido una pierna Buah Lo han destrozado Mira tulipanes Putas plantas ¿Dónde estaba la campesina esa? Ah Tirándose allí Oye Me ha gustado esto Porque me he perdido O sea Cuando he tirado para la cueva Es que me había perdido El sentido de la orientación Y me Y me mola Porque Porque coño A pesar de Tener caminitos Se te va a hacer Un poquito Un poquito Complicada Toma dos flores Buscamos Buscamos algún lugar más adecuado Para tu belleza Joder Joder con la campesina Joder con la campesina ¿No? Mira, mira, mira Se tira la leche encima Joder Madre mía Que casa nueva Soy listísima Soy listísima Dice Realmente esa no es una cualidad tuya muy reseñable Así que de día no hay monstruos Tiene que ser por la noche Bastantes cosas por hacer desde luego Pero bueno Lo siguiente será con el reverendo Y luego ya a ver por donde me muevo Sobre todo Quiero saber como narices farmear plantas Más plantas Oh, qué dolor Y así ya poder empezar a jugar Da dos plantas Da dos plantas Y así tener una buena base De pociones alquímicas hechas Para luego ya enfrentarme en la cripta La cueva Etcétera Todo lo que Sea necesario Bueno pues Nos veremos en el Let's Play número 3 Para seguir con las aventuras De Geralt de Rivia El gran lobo blanco Hasta otra Cuidarse Un abrazo